... Los registros civiles de China recibieron a principios de año una avalancha de solicitudes de divorcio. No se debía a una crisis nacional de amor, sino a la inminente entrada en vigor de una ley que obliga a los cónyuges a pasar por un mes de enfriamiento o de reflexión desde que presentan los documentos hasta que empiezan a ser tramitados. Esa ley que no se aplica a los supuestos de violencia conyugal fue aprobada a pesar de las masivas críticas que recibió de la población, que él la entendía como una intromisión inaceptable del gobierno en asuntos privados. Ese mes de reflexión busca reducir el número de divorcios impetuosos de las parejas más jóvenes. Los divorcios se han triplicado en China desde que fueron legalizados en 2003, así que los chinos cada vez se casan más tarde o no se casan y se divorcian más a menudo. Y esa nueva concepción de la familia es una de las causas por las que la natalidad ha caído a sus niveles históricos más bajos a pesar de la derogación de la política del hijo único. Los egipcios se casan menos y se divorcian más. El número de divorcios se ha triplicado en la última década. Solamente entre 2018 y 2019 ascendió a más de 200.000. Subió un 7% con respecto al año anterior, mientras que el de matrimonios descendió casi un 3%, algo que preocupa a las autoridades locales que intentan animar a los egipcios a que se lo piensen dos veces antes de acabar en los tribunales. Por ese motivo, un abogado ha propuesto el matrimonio de prueba, algo que no es como tal un matrimonio de prueba, sino un tipo de contrato prematrimonial en el que ambas partes expresarían los mínimos para que prosiga la convivencia o en el caso de producirse la separación los mínimos con que deberían ser compensados. Algo que ya estipula la ley, pero que sin embargo mantiene a muchas mujeres durante años en los tribunales. La propuesta desató furor en las redes sociales para bien y para mal y tiene muy preocupadas a las autoridades religiosas que no quieren que esa franja entre los 30 y los 35 años, que es la más afectada por los divorcios, acabe tomando decisiones de las que luego se arrepienta. Filipinas es, junto al Vaticano, el único país del mundo que no ha legalizado el divorcio, algo que supone un drama para millones de mujeres filipinas atrapadas en matrimonios donde sus cónyuges ejercen de manera sistemática la violencia física o psicológica. Las alternativas no son sencillas. Por un lado está la separación, que permite, por ejemplo, separar bienes, pero que obliga a la mujer a conservar el apellido de su esposo y a requerir también de su firma para determinados trámites legales. Otra opción es la anulación, pero se trata de un trámite muy largo y complejo que cuesta de media unos 6.000 dólares, una cantidad que muy pocos pueden permitirse en Filipinas. Aquellos que defienden la necesidad de legalizar el divorcio en el país asiático argumentan que se trata de defender derechos básicos para la mujer, mientras que los políticos que abogan por mantener intacta la legislación defienden que el divorcio destruiría una institución como el matrimonio en un país donde el 80% de la población es católica y donde la Iglesia ejerce un rol muy importante para mantener intacta la ley.